Cerceda y Matalpino han reducido un 5% el vertido en vertedero en el pasado año. El Ayuntamiento Serrano destaca que a pesar del aumento de vecinos empadronados se ha conseguido reutilizar la fracción orgánica de esos residuos sólidos urbanos que por otro lado va a tener una recompensa económica. François Congosto, cuéntanos. Bueno, pues además el PME por reducir la generación de residuos en el municipio va a suponer que la Mancomunidad del Noroeste de Gestión de Basuras recordamos en la que está este municipio serrano y otros 80 del norte y oeste de la región devolverá al Ayuntamiento del Boalocerce de Matalpino una parte de lo que pagó en concepto de gasto por gestión de basuras que esto lo aportan a principio de año y bueno, pues ahora mismo la cuenta digamos que está a favor del Ayuntamiento del Boalocerce de Matalpino que lo podrá utilizar pues para otros destinos. Esta mañana Blanca Ruiz, que es Contejal de Medio Ambiente, de dicho consistorio serrano señalaba cuáles son otras consecuencias positivas de este éxito. Pues la primera, obviamente que contaminamos menos al reducir la fracción resta desde la que va al vertedero pues mejoramos la sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental del municipio pero también tiene un componente económico muy importante. En 2018 al hacer esta liquidación definitiva pues tenemos un saldo a nuestro favor de casi 1.000 euros es decir, la tasa de vertido bueno, pues nos ha costado 1.000 euros menos este año debido a esa menor fracción resto que hemos llevado al vertedero. ¿Y cómo se ha conseguido esto? Bueno, pues el Ayuntamiento serrano desde 2016 está impulsando diferentes medidas para la sostenibilidad que incluyen, por ejemplo, desde campañas de compostaje domiciliario hasta también la recogida de basuras puerta a puerta y también la recogida selectiva de podas. En el año 2016 ya comenzamos con la municipalización del servicio y fue un punto de inflexión. Desde julio de 2016 que pasamos a prestar resta directa al servicio ya empezamos a notar en nuestros datos internos una mejora de la proporción con una reducción importante de la fracción resto pero es que hemos puesto muchas, muchas medidas en funcionamiento. Hemos creado un punto limpio que el municipio no tenía y obviamente hay una serie de fracciones que ahora se están desvíen. También tenemos un proyecto desde 2017 de compostaje domiciliario. Tenemos una recogida puerta a puerta de la fracción vegetal, es decir, los restos de podas, jardines y demás. También tenemos nuestro rebaño de cabras que al final reduce la cantidad de residuos vegetales que generamos. Es decir, hemos puesto en marcha un montón de medidas y bueno, pues yo la verdad es que estoy muy contenta de que los resultados se noten. Ruiz ha señalado también que el ayuntamiento ha conseguido con estas medidas que haya una mejor separación de los restos orgánicos en casa, en la bolsa resto. Te recuerdo, Sonia, que esta bolsa resto es esa en la que van los restos orgánicos, las mundades de naranja y demás, pero también otro tipo de residuos no orgánicos que no van en los contenedores de papel, cartón, textil, vidrio o envases, ¿no? Y que, claro, pues todo eso va al vertedero y se entierra. Sin embargo, con la separación de residuos, orgánica por un lado y el resto por otra, bueno, pues se puede hacer que ese orgánico pueda ser reutilizado directamente en el municipio. Cuando los residuos se depositan en contenedores en vía pública, los datos que nosotros tenemos internos, aunque todo esto se va modificando de forma muy rápida, es decir, probablemente el informe que estamos elaborando ahora del año 2018 arroge datos distintos, pero cuando el depósito se hace en vía pública, nuestra fracción resto se sitúa en torno al 70% de todas las fracciones que hay. Sin embargo, cuando hacemos una recogida puerta, la fracción resto solo es el 11%. O sea, en conclusión, la recogida puerta a puerta mejora muchísimo la separación en origen de los residuos. Y tú te preguntarás, Sonia, ¿y cuántas casas están ahora mismo utilizando esta recogida puerta a puerta? Nosotros ya hablamos de este tema hace ya un tiempo. Bueno, pues actualmente hay 200 viviendas, sobre todo urbanizaciones, donde se hace esa recogida puerta a puerta. Uno deja la bolsita en el frontal, en la puerta de casa, y lo recoge directamente el servicio de recogida de basuras. Pero, no obstante, ahora mismo, desde diciembre, ya también se han incorporado pues las empresas también deben ser recogida puerta a puerta. Y para marzo, es decir, dentro de un mes escasamente, se van a incorporar 700 viviendas más a ese proyecto. Son datos recientitos, ¿no?, que nos ha dado esta mañana la concejal. Por cierto, que Blanca Ruiz nos decía esta mañana que estas iniciativas medioambientales es verdad que no son fáciles, que es un argumento que han dado muchos ayuntamientos para, digamos, no ponerlas en marcha, aunque ya se están viendo en diferentes países europeos, pero que, no obstante, no son imposibles. Fácil, fácil, no es. Lo que hay que hacer es dedicarle esfuerzo y recursos también de todo tipo, económicos y técnicos, pero imposible tampoco. Hay muchos países, por ejemplo, Italia, en los que la recogida puerta a puerta está implantada en grandes ciudades y funciona y se puede hacer. No es el mismo modelo, obviamente, que el del Vualo, que es un municipio con una tipología de vivienda que facilita el proceso, por ejemplo, el proceso de compostaje. Casi todo el mundo tiene un jardín donde poder compostar, pero aquellos que no tienen jardín en pisos, pues el ayuntamiento les ha facilitado ver mis compostadoras, que son unas compostadoras que se pueden tener perfectamente en un balcón o incluso en un sótano de una vivienda y que permite compostar también residuos orgánicos. Es decir, lo que hay que hacer es buscar la solución ideal para cada tipo de municipio o de población. Por cierto, Sonia, que el Vualo CC de Matalpino es el único municipio de toda la región, fíjate, que participa con la Comunidad de Madrid y con el Imitra en un proyecto de agrocompostaje. Es un proyecto que, bueno, lo que intenta es encontrar una técnica de compostaje de residuos urbanos o domiciliarios con los residuos que generan agricultores y ganaderos. Ambos residuos hay que tratarlos y combinados se obtiene un tratamiento óptimo de los mismos con el resultado de un compost o un abono natural y de muy buena calidad. Bueno, pues desde el ayuntamiento también cierran diciendo que todos los premios y reconocimientos recibidos pues están bien, pero que, bueno, lo principal es contaminar menos y ahorrar recursos. Llegamos al Boletín de la Una.